Hola amigos, que tal, soy Jorge de Ferrobar.e Yo os quiero mostrar este kit de olla y hornillo del fabricante Primos Esta es la referencia ETA Power MF Se sustituye a la referencia EF Lo que a mi más me gusta es la asa Y que aquí adentro lo podemos llevar todo Inclusive la botella, que es para utilizarlo con multicombustible Podemos utilizar perfectamente gasolina, petróleo o parafina Tiene un peso de unos 900 gramos Vamos a ver en el interior lo que lleva Es valido tanto para uno como para cuatro personas En el estafariado de aluminio anonizado Nos encontraremos esta sartén de unos 20 centímetros de diámetro La bomba de cebado Aquí nos encontraremos los diferentes tipos de chicle Nos encontraremos tres tipos de chicle Uno que es para utilizarlo con los cartuchos de gas El fabricante recomienda siempre sus cartuchos de gas, los primos Pero tanto los de 100, 230 y 450 gramos Lo importante es que lleve este paso de rosca Podemos encontrar similares como los de Coleman, MSR, Brick Spa Podemos utilizarlo con combustible, que sería en este caso gasolina Primos También nos puede decir que en las instrucciones que podemos utilizar La de Coleman, SR, aquí tenemos parafina, petróleo Pues ya en cada chicle que va numerado Pues lo pondremos La botella para el multicombustible, que sería de 0,35 Una pinza, así de lo Aquí lleva un combo 2-1 Que sería un tenedor cuchara Lleva aquí una pequeña zona dentada Que también nos podría servir como cuchillo Aquí encontraremos lo que es la base del hornillo El hornillo, el quemador, en este caso Es encendido manual Aquí llevaríamos el tema del regulador de paso de gas Vamos a verlo ahora montado Aquí llevaremos un trapo Aquí encontramos la olla ETA Power Y el paraviento Voy a dejar aquí al lado la bolsa Os comento, esta olla es la olla ETA Power de 2,1 litros En aluminio aluminizado Va totalmente graduada ¿Qué novedad lleva? Aquí en la parte inferior Esto es un difusor de calor ¿Para qué? Para que no tengamos que utilizar siempre el 100% del quemador Lo podamos trabajar al 80% Distribuye mejor el calentor Y calienta más rápidamente Como novedad lleva esta tapadera Politileno También que va por aquí en este lado Graduada Nos puede servir como ensaladera Y encaja aquí dentro perfectamente ¿Para qué? Para que en el transporte Como lo llevaremos todo aquí adentro No nos raye nada Lo que sería el tema de la olla Esto sería el paraviento Vamos a montarlo aquí que lo veáis En el interior No es nada complicado Lo bajamos Y giramos aquí Se queda presionado Sacaríamos las tres patas Aquí ya tendríamos Lo que sería el paraviento ¿Por qué? Con el paraviento vamos a conseguir una De que el aire no nos corte la llama Ni nos lo mueva Y nos concentre mucho mayor el calentor Y pondremos encima la olla Etapower de 2,1 litros Si vamos a utilizar una olla mayor Porque esto es para el fornillo Tanto para uno como para cuatro personas Vamos a utilizar una olla mayor De la de 2,1 No os recomiendo que pongáis el paraviento Porque nos podrá estorbar En este caso Quitaríamos lo que es la ensaladera Si no se nos quemaría Y ya tenemos aquí la tapa Bueno, lo podemos poner aquí Una segunda sartén O como tapa perfectamente Para que nos concentre mucho más En el calentor Con nuestra pinza Cojeríamos y la moveríamos Como he comentado La potencia es regulable Y bueno Este fornillo está muy bien Para zonas de muy baja temperatura Y para aquellas personas Que se van de viaje Y no saben que tipo de combustible Se pueden encontrar Gasolina es muy fácil encontrarla Entonces pues bueno Podemos utilizar con el multicombustible Podemos utilizar parafina Podemos utilizar petróleo Yo tengo aquí De las que tenemos disponibles En la página web Tanto el combustible de gasolina De Primus Como de Coleman Parafina Y petróleo Pero en el resto del mundo Puedes encontrar otras marcas Y los cartuchos de gas Es un hormigio con kit Que lo llevamos todo Concentramos mucho el calentor Y está muy bien Aproximadamente Yo lo he pesado Con la bolsa y todo Unos 900 gramos Aproximadamente pesaba De todas formas Tanto medidas Potencias Consumos Y todo En la página web O aquí abajo En la descripción del vídeo Podéis verlo todo perfectamente Más detalladamente Un saludo Y buen tracking